Hola, muy buenas. Soy José Manuel Cuello. Bienvenidos a Boutique. Es muy frecuente que en nuestros trabajos de infografía necesitemos reconstruir entornos naturales, reales o imaginarios. Hoy os traigo un consejo sobre cómo poder hacerlo de una manera fácil, eficiente y versátil, utilizando el programa GAEA de la compañía QuadSpine. Con este software podremos modelar un terreno imaginario partiendo desde cero utilizando mapas procedulares, o partir de un terreno existente y transformarlo a nuestro antojo. Para este ejemplo vamos a partir de un entorno real, el Gran Cañón. Podemos obtener un mapa de alturas que nos sirva como base desde distintas webs. Terrain.party nos ofrece la posibilidad de elegir cualquier ubicación, elegir el tamaño del área y descargarnos los mapas de manera muy fácil. Seleccionamos el área que queremos representar, ajustamos el tamaño y descargamos el mapa. En este caso lo llamaremos Gran Cañón. Una vez descargado el mapa de alturas, nos vamos a GAEA. Importamos el archivo que acabamos de descargar. definimos su altura y de manera inmediata tenemos la representación del terreno. A partir de aquí podemos modificar nuestro modelo mediante la introducción de mapas procedulares parametrizables. Podemos simular, por ejemplo, el efecto de la erosión ambiental, configurando la duración de la erosión, la dureza de las rocas o la fuerza de esa erosión. O resaltar la influencia que los torrentes de agua causan en la superficie. Y de igual manera podremos controlar la duración, la potencia, la granulometría del terreno y demás parámetros. Podríamos también decidir transformar completamente nuestro terreno. En este caso, por ejemplo, mediante la introducción de un nodo de Landform y a continuación, por ejemplo, un nodo de falla. Tenemos la posibilidad también de poner una lámina de agua. Ahora, nuestro terreno ha quedado completamente transformado, desde el original, simulación de la erosión, la erosión fluvial, un nodo de transformación de terreno y una introducción de una falla. Concluido este proceso, estamos en condiciones de exportar el modelo a nuestro programa de 3D. Aquí, junto al modelo, podremos exportarnos una serie de mapas y máscaras que nos serán de gran utilidad a la hora de texturizar y repartir vegetación. Así, de esta manera tan sencilla, podremos construir todos los entornos que necesitemos. Nada más. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.